En otras noticias, los veteranos del ejército colombiano acaban de ser reconocidos como héroes de la patria a partir de la ley sancionada por el presidente Iván Duque. ¿Qué dicen sobre esto los militares en retiro? Saludamos a nuestro corresponsal Winston Viracachapava, quien tiene más información al respecto. Winston, muy buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes. En noticia de esta hora, en Pasto, el pronunciamiento que hicieron militares retirados, quienes calificaron como positivo la ley del veterano sancionada recientemente por el presidente de la República, Iván Duque. La ley que proporciona políticas de bienestar y enaltece la labor de los veteranos solo estará lista hasta dentro de 10 meses cuando se haya reglamentado, dijo el director de la Caja de Retiro Militar, coronel Juan Carlos Lara, quien aseguró que esta ley también se aplica a todos aquellos que hayan participado en conflictos internacionales a nombre de la República de Colombia. Esos compromisos están, estamos comprometidos, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares como miembro del Comité Institucional de los Veteranos de la Fuerza Pública estará pendiente de que esto se vuelva una herramienta, que se implemente, que efectivamente hoy, aunque sea ha salido, en 10 meses tendremos que tenerla reglamentada y que cada vez vaya fortaleciéndose más, generando más beneficio y mayor reconocimiento a los veteranos de la Fuerza Pública. Otros militares en retiro pidieron reconocer los sacrificios que también han tenido que enfrentar parte de sus familias. Sí es un reconocimiento, porque la guerra nos pasa. Eso implica alejarnos de muchas cosas, de nuestras familias, noches de vigilia, incertumbres que si usted vive o no vive, y fuera de eso que mucha de la sociedad no lo agradece. Pero también nosotros aspiramos que en esa ley se incluyan nuestros hijos, porque de una u otra forma ellos también sintieron el rigor de esta guerra, porque estuvieron abandonados solos prácticamente con nuestras esposas. En pasto con la cámara de Mario Leitón, Winston Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.